Vámonos ahora al tema Salma Hayek. Resulta que después de que Salma Hayek fue mencionada por Eres Rubín en El escorpión al volante, pues Salma de alguna manera pues está en la boca de muchísima gente. La gente la está mencionando y como que han querido como escarbar en su vida personal. Tal es así que en las tendencias tú te encuentras a Salma. Y dices, ¿por qué Salma está en tendencia? Porque la gente quiere saber sus amores y como aquí se les dice lo que la gente quiere saber, resulta que nos fuimos a hacer como una pequeña investigación de los romances que tuvo mi Salma. Mira, ahí tenemos a Eres Rubín, que yo no sé si contarlo, aunque ella en la cuenta, pero pues fue un romance de una noche, ¿no? Una noche de copas, una noche loca. No me parece que cuente mucho, pero para él sí, porque pues parece ser que es su bizcochito que se encontró, como dijo, porque esas fueron sus declaraciones. El bizcochito que me llegó, pues mira, luego Edward Norton, ¿no? Que fue como al principio de su carrera en Hollywood y hay que decirlo, se llevan muy bien, todavía se llevan muy bien, porque él en su Instagram publica algunas cosas de Salma. Sí, entonces se llevan bien, ¿eh? Mira que ahora ya es una señora, una madame, ¿no? Sí, porque se casó con un francés. Exactamente, ahora es una madame. Pues mira, tiene buena relación con Edward. Es que dicen que Salma es tipaza, ¿eh? Tipaza. Sus amigos son de toda la vida. Luego, ¿cómo ishe, cómo ishe? Luis Miguel. Con Mickey. ¿A poco anduvo con Mickey? Sí, ¿te acuerdas cuando les tomaban fotos en las entregas de los premios? Pues ahí también, por supuesto, que tuvieron sus romances. Y Marta Figueroa, en un libro, narra de que para que nadie la descubriera, la metían en una cajuela cuando iba al hotel a verlo. ¿Con Luis Miguel? Sí, la metieron en una cajuela para que la prensa no se diera cuenta. Luego está Diego Verdaguer. Diego Verdaguer es un caso muy peculiar, porque Diego Verdaguer dijo en una entrevista que se había enamorado de ella, pero entonces no quedó claro si le había puesto los cuernos a mi mamandita Miguel. Ajá. Porque, pues, de toda la vida sabemos que ellos, o sea, cuando Salma Hayek empezó en el medio, ellos ya estaban casados, ¿no? Bueno, pero es que ellos empezaron casados, ¿no? Exacto. Llegaron de Argentina casados. Ajá. Por simple lógica, tuvo que haber infidelidad. Pero fíjate que ya ves que como Amanda es bien intensa y cuando se le, ya ves que lo que le dijo a Galilea y se le apareció el chamuco ahí en el Instagram. ¿Te acuerdas que le dijo? ¿Qué andas diciendo? ¿Qué andas haciendo, Diego? Y entonces, pues Diego no sé si contarlo, porque su declaración fue muy particular. Luego, Julio César Chávez. Ah, pues hasta en el documental de Chávez. Ajá, que decían que ella lo buscaba, ¿no? Sí. Porque, a ver. Decía la mamá de Julio César, ¿no? A ver, porque hoy Salma es la súper estrella de Hollywood, la súper multimillonaria, pero a lo mejor, pues en aquel momento, pues acuérdate que Julio César era el ídolo de este país. Ajá. Los noventas, ¿no? Lo sigue siendo el campeón, ¿no? Ajá. Ya se quedan con la fama y ya. Pero bueno, necesitaba en su momento. A eso te refieres. Claro. Y también hay una pieza importante en la carrera de Salma y en la vida personal. Víctor Hugo O'Farrill, que fue un alto ejecutivo de Televisa con muchísimo poder. O sea, después de Emilio Azcárraga mismo, en ese momento, el que seguía teniendo poder era Víctor Hugo, ¿no? Y entonces decían que Víctor Hugo fue quien finalmente la mete a Televisa, la impulsa, y pues decían, pero decían que Víctor Hugo era como, era como, ¿qué sería? ¿Cómo se le puede llamar? Poliamoroso, porque también se hablaba de Erika Buenfil y de muchas otras. Bueno, pero a lo mejor no es al mismo tiempo, ¿no? Sí. ¿Algo es al mismo tiempo? Sí. Se decían tantas cosas, producir. Bueno, pues ahí están los romances de famosos que aparentemente tuvo la hermosísima, guapérrima Salma Hayek. ¿Cómo ves? Qué bonita sigue Salma Hayek. Sí, esta foto es la más reciente que subió en su Instagram. De la Coping Love, donde fue presentadora o entregó un premio, no me acuerdo. Hermosa, hermosa Salma. Ay, Salma, qué gustitos, dice Argelia Jiménez. Viva Mexicali, dice Juan Orozco. Viva, viva Mexicali. Espera, espera. Quiero saludar a mis faranduleros de Facebook. Mira, Claudia Figueroa, José Miguel, Esther Gómez desde Tijuana, Lorena Gutiérrez, Laura GR, Azu Jiménez, María de Los Ángeles, María Pantoja, Austria Hernández, Yesenia Tejeda desde República, supongo que desde República Dominicana, Virginia Rodríguez, Lalo Fer, Cindy Guzmán, Patty Cervantes. Muchas gracias a todos los que ya se han conectado. Recuerden que nos pueden ayudar para la meta de las 10 mil estrellas en Facebook. Así que ojalá y nos puedan ayudar. Saludos a toda la gente que está conectada en Facebook, claro que sí. Claro, muchas gracias. Y a los que nos ven grabados también, por favor, den reacción, den me gusta, que se siente el cariño. A ver, ¿cuántos me gusta tenemos ahorita? Tenemos un montón, tenemos 248 en nuestro canal en vivo. Podemos llegar a 300. 101 en nuestro canal farandulero. Yo con esos me conformo, no se crean. Ay, no. No, no, que se sienta. Venga, venga. Venga, venga, arriba. Por supuesto. Salma sigue bella, dice Abdel de la Rosa, bellísima. Ojalá el producer haga su programa por aparte, dice Laura González. No, aquí estamos bien contentos. ¿Quién dijo? Laura. Creo que dijo otra vez. Que el producer haga su programa por aparte. ¿Para? No, pues es que así estamos. Pues aquí hacemos dos horas, imagínate, ya no te daría la vida producer. Imagínate nada más. ¿Por qué Jordi Rosado borró el video de Erick Rubín? Dice, ¿quién dice? Karen. ¿A poco lo borró? ¿Jordi? Si no borra nada. Pero Jordi, ¿ahí ha estado Erick Rubín? No, era el escorpión. No estuvo con Erick. No, la nota salió del escorpión. Sí, claro. Creo que se equivocó, la estaba buscada en otro lugar. José Bracamontes, a mí nunca me saludas desde Kentucky, USA. José, no digas nunca, porque hoy te saludo. Saludos, José. ¿Cómo no? Muchos saluditos hasta aquí. Oye. Emilio Jiménez, dice, hola Alex, hoy estoy de cumpleaños, pero triste por la muerte de Cepillín. Bueno. Bueno, feliz cumpleaños. Aún así, feliz cumpleaños. Que la pases bien padre. Bueno, pues. Pues. Ni modo. El payasito de la tele ahorita vamos a hablar de la muerte.